Buena gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Terminó octubre, un mes que tuvo absolutamente de todo. Estamos hablando no solo de 13 novedades que aparecieron este mes y que puede llegar a estar la licencia del año, entre todas esas, como los aumentos, como cambios en las editoriales, pero realmente es fantástico. No solo esto, sino todo lo que se iba dando semana a semana, unboxing que se transformaba en MEGA unboxing. Un mercado super, pero super aturdido. No solo de novedades, sino de salidas. Pocas series que terminan, tenemos algunas este mes, pero la realidad es todo este paquetón de cosas que ustedes van a estar viendo ahora, que es increíble, increíble. Y bueno gente, empecemos esa primera semana con dos novedades, Living Room no Matsunaga-san por parte de Brea y la super esperada La Tierra de las Gemas o Hoseki no Kuni por parte de OVNI. Y de hecho, en lo que iba a ser el anime con nos daban este primer pantallazo general, un capítulo en formato booklet, que nos servía para entender de qué ver la obra, ya que es rara. Es una obra rara. Empecemos quizás por esta, se habló bastante de la edición, de que no pusieron las gemas en lo que es la sobrecubierta, a modo de brillitos, porque en realidad está mostrado una suerte de rarezas, que no queda mal realmente, quizás a la vista se pueda llegar a ver, pero bueno, obra en la cual la traducción tenía expectativas, por lo que es el lenguaje inclusivo, ya que si bien son las gemas, gemas como producto, no se identifican con ningún género, entonces bueno, rarezas, rarezas en el dibujo, en lo que es la historia, son 28 gemas con diferentes habilidades, que van a estar protegiendo, digamos, las lunas de ciertos invasores, que, bueno, complejo, ¿no? Porque se las quieren raptar a ellas por su, digamos, por cómo se ven, por sus valores, por sus habilidades, así que es muy, muy loco, ¿sí? Este catálogo de OVNI que ya va presentando series de este calibre, y después tenemos Living Room Matsunaga-san, ¿sí? Es un yo-ho distinto, que está, digamos, bastante bueno, bastante divertido, es una chica rico que va a vivirse con el tío, medio que se escapa de la casa, ¿sí? En una etapa de secundaria, rico, rico, este... Y bueno, va a tener un montón de situaciones en el living, lo va a conocer justamente a este Matsunaga, que es medio rebelde, es divertido, la verdad que podemos tener, este... un descubrimiento nuevo dentro del universo del yo-ho, así que, lindo, una primera semana tranquila a todo lo que venía a ser este octubre zarpado, la verdad que zarpado. Encima, en esta primera semana terminaba Gigant de Hiroia Goku, creador de Anz, así que bien, finalmente se empiezan a ver esos sucesos que tanto necesitamos, que terminen series, y que de tantas salidas, bueno, se vaya nivelando la cosa, porque son más las que salen que las que terminan. Tremendo. Bueno, gente, para la segunda semana teníamos estas tres novedades bastante distintas entre sí. Ojii Hiro, que estuvo anunciada hace muchísimo y se venía postergando, no sé por qué, pero finalmente la tenemos en nuestras filas, una obra que puede llegar a ser muy divertida, porque bueno, el acrónimo Ojii Hiro es un nombre súper largo, que dice, me afeité, me puse... ¿cómo es? Rechazaron, me afeité, una chica más joven se vino a vivir conmigo. Es muy loco, ¿no? El chabón Yoshida, un adulto, venía de salir, ponérsela en la pera, porque medio que la jefa lo había rechazado, y qué sé yo, y se encuentra a una colegial, una piba menor de edad, y le dice, si me dejas dormir en tu casa, podés hacer lo que quieras conmigo, ¿no? Tiene una relación, no tampoco tan bardero. Pero el chabón es bastante noble, no quiere bardear, así que bueno, la lleva consigo, pero la deja hacer. Y a partir de eso, empieza a darse sucesos, ¿no? Que van cambiando un poco cómo lo ven las mujeres, y veremos si finalmente tiene suerte y puede hacer lo que quiere con la jefa, o poder avanzar al menos en otras situaciones de relaciones. No hay tanto fanservice, pero hay unos buenos dibujos, la verdad que valen la pena. Así que, bien, por ese lado, después teníamos un Boys Lab, vamos a hablarnos de Hitorijime Boyfriend, ¿sí? Que de Memeko Ariwa se alir también Hitorijime My Hero, que esa creo que ya es una serie larga, ¿no? Un solo tomo autoconclusivo. ¿Tradicional Boys Lab? Puede que sí, estamos hablando de dos amigos de la infancia que en algún momento tienen un problema, uno se va a otra escuela por un par de años y vuelve después de tres o cuatro años y justamente no es la misma relación que era antes, entonces hay una propuesta indecente, si se quiere, de ¿volvemos a ser amigos o me dejas garchar? Como ¡Epa! ¡Ole! Nunca se habían definido un montón de cosas y de repente tenemos este suceso entre amigos que puede terminar bien o puede terminar realmente mal. Así que, interesante, sumamos otro Boys Lab y la verdad que la biblioteca de BL está zarpada hoy en día, la verdad, zarpada. Y otra muy, muy pedida realmente por la people es Muyoku Tensei que en lo que fue, digamos, el video hicimos una comparativa con Panini en España y estamos hablando como más gordito, otra calidad, pero finalmente tenemos esta obra en nuestra fila, muy interesante porque, bueno, es también de un adulto que fallece y en vez de ir al otro mundo lo termina mandando a Unisekai, un mundo de videojuegos, ¿no? La típica, pero el chabón se propone vivir mejor su vida y tratar de resolver un montón de las cosas que no pudo hacer durante su estadía en el mundo real. así que nada, renace como un bebé que ahí quizás está la rareza, pero veremos aventuras copadas, veremos también algunas cosas picantes, se ha dicho un montón de cosas de esta obra tanto para bien como para mal, así que nada, se pone linda la cosa, vamos ampliando el catálogo para un buen lado y tenemos de todos los géneros realmente. En esta semana particular de estas tres obras pasaba otra situación muy zarpada, más allá de Guerreras Mágicas que terminaba después de mucho, teníamos finalmente la caja de Kimetsu no y ahí va gente, tienen un video adicional ahí al respecto, es tremenda adición, tremenda adición, no se lo pueden perder porque obviamente está el tomo 23 que termina la obra pero los regalitos son una cosa increíble, realmente increíble. Y si gente, llegaba la tercera semana con dos tomitos, pero más allá de esos dos tomitos pasaba algo que nadie esperaba, vamos hablando de Pop Fiction, un año después volvió a la carga, casi que vuelve para Halloween, te diría, la realidad es que terminaba Grimm's Manga, o sea, terminaron algo, una cosa inimaginable. De la misma forma también terminaba Soul Eater, que eso sí, tuvo sus rarezas pero se veía un buen camino por parte de OVNI, pero lo zarpado es que volvieron a la carga y empezaron a sacar series nuevas, vamos hablando de las librerías cantadas, una historia que, como bien lo dice, transcurre en una librería donde, no me acuerdo el nombre de la protagonista, Kaori, le venden libros a espíritus, a seres de otro plano, porque bueno, su padre, que falleció, vive como un espíritu, un espíritu, una rareza muy loca que puede llegar a estar entretenido, todo lo que son historias de bibliotecas, de librerías, de sucesos paranormales, puede llegar a rendir, nos va metiendo, no la conocía realmente, después va a aparecer un exorcista y todo se va a poner patas para arriba, pero interesante, no sé cuántos temas tiene, me cuesta un montón encontrar info de la data, info de la data, info de las obras que son de pop fiction, que muchas veces vienen de Tokio Pop, de Estados Unidos, y las licencias y demás cuestiones, pero bueno, una nueva, y este mes iba a tener que hablar, y después tenemos Amor de Gata, a Whisker Away, que supo ser, digamos, una película que la historia es interesante, digamos, hablamos de un desencuentro amoroso por parte de Mio, que ella consigue una suerte de máscara de gato que la transforma en gato, y así se puede acercar a su amor no correspondido, que es fanático de los felinos, por supuesto que sí, y veremos una historia tierna, cómo va evolucionando y cómo estos dos se terminan de conectar, digamos, de cierta forma, ¿no? Así que lindo, una semana traía novedades que terminaba series, que eso es recontra importante, recontra importante, así que, muy muy bien por ese lado, y bueno, gente, llegaba la última semana recontra cargada de horas, miren lo que es esto, increíble, la verdad, increíble todo lo que se daba, porque casi que participaban todas las editoriales, te podría decir, pop fiction, más pop fiction, una cosa imaginable, salía Laving Hell, que esta fue la última que dijeron, puede que aparezca algo de la nada, y habían mostrado ciertos tomitos, yo el uno lo tenía, me lo había conseguido en la revistería de Fandogamia, que ya murió, así que nada, exploramos también esto de diferentes ediciones, que como siempre, pop fiction viene con su A5, típico característico, también quizás difícil para lo que es papel, y una obra de tres tomitos, que puede llegar a ser entretenida, estamos hablando de un chabón que termina yendo al infierno, inesperado por él, porque se creía que había hecho las cosas bien, y se va a encontrar con esta chica demonio, el ablito, que es muy bizarro, te va a presentar un, digamos, otro mundo, por así decirlo, bizarro, con mucho sufrimiento, mucha tortura, pero a la vez erótico, tiene mucho heche, está ahora, así que nada, le di una oportunidad justamente por la rarecia, porque bueno, venimos coleccionando de todas las editoriales para ver cuál es el camino que van desarrollando, esto, muy muy loco, y si gente, llegaba finalmente Sanctify por parte de Kemuri, una edición que está buenísima, súper cuidada, que la verdad, tres tomitos, recontra vale la pena, estamos hablando de un Boy's Love, por supuesto que sí, más 18, con lo cual, vamos a tener escenas subidas de tono, y descubriremos a lo que es, digamos, esta obra en sí, un exorcista juzgado por algunos crímenes, ¿no?, catalogados de esta forma, con un policía, digamos, que lo estaba, digamos, buscando y, digamos, persiguiendo de cierta forma, pero que bueno, van a terminar encontrándose en bastantes situaciones y súper subido de tono, por supuesto que sí, y por otro lado, teníamos un Machi Diary, obra de Hakimi Yoshida, creadora de Banana Fish, que está a punto de terminar y que también salía en el unboxing, historia, digamos, de tres hermanos, ¿sí?, que terminan, digamos, participando del funeral del padre y van a descubrir a una media hermana, o sea, una hermanastra, y bueno, muchos sucesos que se van a dar en esta ciudad de Caracura, frente al mar, y la verdad que interesante, es un Josei, con lo cual, habla más del lado de la mujer adulta, que no hay tantas obras de este género, con lo cual, me llamó mucho la atención la apuesta de Panini y de seguir ampliando el catálogo con diversas obras, así que muy, muy piola, la verdad, muy, muy piola poder descubrir más obras, y de la misma forma, otro Josei, o sea, inesperado, porque no es un catálogo tan amplio, tenemos Perfect World, como una chica que estuvo enamorada durante la etapa de colegio, se reencuentra con este amigo, ¿sí?, este amigo, ¿no?, este amor platónico que nunca fue correspondido, y de repente lo ve en silla ruedas y le resurgen un montón de sentimientos, con lo cual veremos una obra que nos va a hacer lagrimear, seguro que un montón, quizás acondándonos de Mimi For You, esta película de Jojo Moyes, nada, veremos, veremos que tiene para ofrecer el manga, otro Josei, como ya veníamos mencionando, y seguro que es para pañuelo y moco tendido, porque bueno, se dan un montón de internalización de sentimientos, así que muy, muy recomendable, para quizás los platos fuertes, de lo que iba a hacer el mes, digamos, le estamos hablando de DDD Demons, DDD Distraction y Dandadam, dos obras de la D, y que quizás tienen una vuelta de rosca similar, ¿no? Empecemos por esta, que por supuesto teníamos la edición de Norma como para comparar, esta está dada vuelta por lo que me estoy dando cuenta, así que muy loco, muy loco, porque bueno, es una obra más de la Sanoteca que se va sumando, otra larga, que no es, digamos, un solo tomito o un tomo recopilatorio, sino que bueno, son doce tomitos, casi como Pum Pum, y nos va a contar la historia de dos chicas que viven la vida como si no hubiera pasado nada cuando vienen siendo parte de una invasión extraterrestre que se dio hace creo que tres años, y bueno, tiene un montón de sucesos rarísimos, pero siempre va a estar el enfoque de Iñezano, de la introspección, de situaciones de la vida tradicional, de dramas y dramones, así que muy loco, muy bueno, conoceremos un poco más de esta obra y se va sumando a nuestras filas, porque sí, tiene que crecer la sanoteca, porque es impecable lo que hace este autor, súper disfrutable, obviamente está la comparativa en el unboxing con su buena cantidad de minutos, así que tremendo, 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 y quizás una recontrapedida es Danda Dan, muy actual, sigue en continuado, y que obviamente hacíamos la comparativa contra este mínimo set de dos tomitos que sacaba Norma, por supuesto que sí, donde explorábamos un poco de qué va la obra, estamos hablando de, digamos, dos amigos o enemigos al mismo tiempo, si se quiere, una chica y un chico, la chica fanática de las historias de fantasmas, cree en ellos de hecho, mientras que el chico no los estima y cree más en los ovnis o en los extraterrestres, y se van a poner, digamos, de cierta forma, a discutir, después va a hacer un duelo, después va a hacer ir a visitar los sitios más significativos donde se han visto sucesos del estilo de cada uno, y de repente van a vivir en este universo donde conviven ambas cosas, que es súper bizarro como ellos solos, que de hecho me han comentado que, ¿cómo se llama? Yokunawa Tatsu fue asistente de Tatsuki Fujimoto, con lo cual de ahí tenemos el factor bizarro y sin límite de la exploración mental, así que muy bueno Dandadán, primer tomo, seguramente con periodicidad entre mensual y bimestral, porque son solamente siete, pero lo lindo teníamos esta comparativa que le metíamos al tomo, estamos también hablando de un sorteo potencial para fin de año, en algunos de los tomitos como para complementar las ediciones, así que sí, era tremendo lo que se daba este mes por parte de casi todas las editoriales, porque realmente todas metieron un bocado, quizás no salía Chovitz 8, que terminaba con la obra de Utopía, sale esta semana, pero inmejorable situación para el mercado, que de cierta forma está saturado, o sea, miren todas las salidas que se dan en un solo mes, nos estamos acercando a lo que fue 2022, tuvo 75 novedades, 2021, tuvo 75 novedades, cerró el año arriba de las 600 salidas de tomos, es impecable, la verdad que es impecable, así que, gente tremendo, miren todo lo que supo ser este mes, increíble, increíble, el bolsillo fue violento, costó, costó los unboxings, nunca llegué a tiempo ni sábado, ni domingo para presentarles todas las novedades, generalmente quedó en mitad de semana con entre unboxings y mega unboxings en su mayoría, muchísimos tomos, muchísimos, un alunión de novedades tremendo, después hablamos de crisis del papel, hablamos de aumento, pero la larga termina saliendo absolutamente de todo y se complica, se complica como ustedes ya sabrán, el bolsillo que por más inversiones, por más ventas, avanza muy rápido, con toda esta inflación anual de 100% vamos a tener, es complejo, estamos hablando de espacio, que tengo que reordinar toda la biblioteca porque ya no entra nada, ya mi hermano le invadí zarpado el cuarto y por otro lado el hecho del tiempo, ¿no? ¿cuándo no metes tanta lectura? o sea, hay que dimensionar una vida de universidad, de laburo, de hobbies, de pareja, ¿dónde metes tantas cosas? medio que tenés que aislarte y dejarte obviamente solo a esto y se complica, la verdad que se complica, pero bueno, entretenido, divertido, seguimos encontrando la vuelta, metiendo videos de color como para sumar al canal hasta que yo realmente me normalice y pueda darles una estructura copada, decir, unboxing sábado o domingo que sale sí o sí y en el medio de la semana cortar, meter una review, meter videos de compras online, meter cuestiones de finanzas que la debo hace bocha, pero bueno, espero que les haya gustado, que lo disfruten, que si no llegaron con los unboxing puedan ver este video que nos pide a todo y que por supuesto noviembre va a ser un mes fatal, increíble, así que mucha expectativa. Nos estamos viendo en la próxima gente, hasta luego.